Se van a traer normas forales importantes. Pues ese es el momento en el que vamos a poder discutir de estas cosas y además poner quizás el pincel más fino que lo que puede ser un momento de una resolución que por su propia definición son principios genéricos, principios grandes que van más allá de lo que son las normas. Prácticamente son definitorias de lo que va a ser nuestra acción política tanto en esta Cámara como en la acción de Gobierno. Me hubiera gustado a mí o a nuestro grupo que hubiera habido un mayor consenso. No ha sido posible, más que hemos llegado a consensos puntuales con todos creo que el camino tenemos que hacerlo juntos creo que tenemos que ir a una sociedad, a una vizcaya donde quepamos todos y todos nos encontremos a gusto y desde luego, repito, como he pensado al principio no seré yo nunca quien diga qué temas se pueden traer o no aquí a debate. Faltaría más. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.